...institucional paralizaría la investigación que lleva la ministra en visita a Romy Rutherford contra el ex comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo. El general en retiro fue procesado, recordemos, por la malversación de 4.500 millones de pesos de dineros públicos provenientes de gastos reservados. Brásica Sepúlveda nos cuenta más detalles. No han pasado 10 días desde su procesamiento y detención y la investigación contra Humberto Oviedo podría estar a punto de dar un vuelco. En enero, su defensa presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. La ministra Rutherford continuó con su investigación, comprendiendo que el TC solo le impedía avanzar en una de las aristas de la investigación por fraude en el ejército. Sin embargo, la defensa del general en retiro no está de acuerdo. Se han decretado diligencias y sometido procesos a una persona en una causa que se encuentra suspendida a su tramitación por el excelente ciclo tribunal constitucional. El TC estaría a punto de darle la razón a Oviedo. Ya estaría listo un fallo dividido que paralizaría por completo toda la investigación. Recién en septiembre u octubre se revisaría el fondo de ese recurso. Considerando que la ministra Rutherford cumple su periodo en marzo del próximo año, perdería valiosos meses de diligencias. No veo otro objetivo que el de paralizar la causa. Paralizar toda la causa en su respecto y que la ministra no pueda investigarlo desde ninguna perspectiva. Lo que nosotros estamos pidiendo acá es que se cumpla una resolución dictada por el excelente ciclo tribunal constitucional que suspendió la jurisdicción de la ministra en la causa 575 para investigar a Don Humberto Díaz. La posibilidad de congelar la investigación de los 4.500 millones de pesos por la cual fue procesado Oviedo generó reacciones en el mundo político. El tribunal constitucional hoy día es un elemento que debilita la democracia en la sociedad chilena. Esto constituye, desde mi punto de vista, un manto de protección en Chile a la corrupción. Vamos a proponer cambios y reformas al tribunal constitucional en donde podremos discutir las inquietudes que sobre esto existen. En paralelo, la Corte Marcial se pronunciará sobre la libertad del ex comandante en jefe del ejército este viernes. Oviedo permanece detenido en el batallón de policía militar de la comuna de Peñalolén. Nosotros lo que queremos es que la ciudadanía confíe en las Fuerzas Armadas y particularmente en el ejército. Y esa confianza, lo lamentamos, se ve deteriorada cuando existen procesamientos. La Corte Suprema le dio un plazo de 24 horas al TC para dar a conocer su resolución. Este viernes podríamos saber si la investigación contra Humberto Oviedo sigue o no adelante.